Las autoridades estatales de protección civil han pedido a la población, principalmente a los habitantes de la región Sierra Costa del Estado, extremar precauciones ante la posibilidad de fuertes lluvias y ráfagas de viento, ocasionadas por la depresión tropical que se ubica en el Pacífico y que pudiera convertirse en las próximas horas en tormenta tropical. De acuerdo a un comunicado emitido por el Gobierno del Estado, los pronósticos para las próximas horas aumentarían considerablemente las lluvias. Por este motivo, Protección Civil Estatal recomienda a la población estar alertas ante los comunicados oficiales sobre la evolución del fenómeno. Asimismo, elaborar un sencillo plan de acción para ubicar elementos de peligro previo a la tormenta, tales como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables, tendidos, macetas o jardineras y otros objetos en general que pudieran provocar daños. En caso de la presencia de lluvia fuerte, hay que identificar los refugios temporales, preparar artículos de emergencia y guardarlos en una mochila o morral que deje libres brazos y manos, tener a la mano radio y linterna de baterías con repuestos, agua embotellada, alimentos enlatados, flotadores, guardar documentos importantes como actas de nacimiento, cartillas, escrituras, papeles agrarios en bolsas de plástico resellables. La Unidad Estatal de Protección Civil se mantiene en estado de alerta ante cualquier contingencia que se pudiera presentar. Yasmin Ferreira, Respuesta.